Esta será mi casa Cuando te diga adiós Esta será mi casa Cuando me vaya yo Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Primero tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Porque eres mía, solo mía Y cualquier lugar que digas Que te digo yo Mía, tú eres mía Y el viento a tus nombres Por amor Si quieres comunicar Sin esperar Correcto debes de ser, amable también La telefonista, tiene mucha vista La telefonista, tiene mucha vista Tiene los ojos azules, dejando mirar al mar Y cada vez que los veo, yo la quiero más y más Su carita es muy bonita, su figura es celestial Y cada vez que la veo, yo la quiero más y más Algún día le diré, lo que siento yo con ella Con ella me casaré, si consigo que me quieras Mi buena yaya, es como un ángel Se hace plata y de amor Porque en la vida No hacemos caso, de nuestra yaya Oh, mi yaya, mi buena yaya Tanto me quiere a mí Que confiarme, es ella feliz Ya, 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 ya Que la vida va ahí, corazón va y va Hoy tú te vas, pastel que vendrá Hoy tú te vas, pastel que vendrá Yo te entregué, pastel que vendrá Objeta, pastel que vendrá Ahora dices que se acabó Que mi amor ya no va a ganar Dice, basta Si te quiere decir, vete ya Yo no puedo darte felicidad Pero no sé si me encontrarás Oh, yeah Oh, baby, es un mundo fiel No te vas a dar, solo sonreír Oh, baby, es un mundo fiel Yo sé que es la vida, tú vas a sufrir Oh, baby, es un mundo fiel No te vas a dar, solo sonreír Oh, baby, es un mundo fiel Yo sé que es la vida, tú vas a sufrir Melancoría Melancoría En septiembre Eso solo me quedó De distanción de amor En septiembre Que ya nunca se irá de mí Hasta la vista Vuelvo a Dios final Hasta la vista Hacerte partir Y al preguntarle Cuando volverás Tu llorosos ojos Y contestarán por ti Gratino Tengo el calor de una copa de vino Vista, señor Vista, corre el camino Como una estrella Sino mi destino Poemio Con la mirada De un loco Mi sueño Algo poeta Y por favor De sueños Un vagabundo Solitario El calor Trenas llevabas tú Y en la mirada La luz El cielo azul Hoy tan altid a más Y sin las prendas Muy cambiada Estás La primavera pasado, más hoy a tu lado es de lo mayor, que nuestros sueños de niños por fin se conviertan en un gran amor. Con jersey azul color, cazadora negra piel, azul tejano el pantalón, la pandilla vas a ver, con jersey azul color, gradeándote al pasar, al estilo de un cowboy, dispuesto para gancerlear, tienes como diversión, a la chica castilla, si es que no hay un defensor, que a ti te pueda replicar, yo no creo en tu masa, pues por una pequeña, yo te he visto en otro lugar, a ti llorar una vez, a ti llorar una vez, a ti llorar una vez. Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos sustentidas, buscando mi calor, tu mirada en un momento ya fue mi día, un segundo infinito, que vivimos tú y yo, y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer, por primera vez. A ti mujer, a ti mujer, a ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de pie, y aunque no viva el culo de mi amigo, en sueños te amaré. A ti mujer, a ti mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de pie, y aunque no viva el culo de mi amigo, en sueños te amaré. María Rosa, qué guapa estás, pero con él no te casarás, aunque tu padre dijo, dijo que no, dijo que no, dijo que no, cerró la puerta y le desvío. Ahí va Paco, viene muy triste, algo gordo le pasará, trae chico. Al ver, la cara ve, la cara ve, el cop al ve, les mans al ve, el sol salve, la cara ve, el sol salve, la cara ve y y todos, los plens de mí. Buscando la luz, buscando la paz, Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. Buscán a Teu, me entregó la vida, en Dona Pena, y en ese, resumbrando. y ya no van diciendo amor. Pero apenas no es gloria esa España, dos a una vez, Germán Pinga, ya en el pañer, ya en el campo de bolete, canta y drama, y en el repau, visca Valencia, visca, visca, visca. Muchas gracias, muy amable. Nota, nota Amore no, lo pensado a te, con los ojos y mirar que alrededor de mí, mirar para el mundo, como siempre, gira, el mundo gira, en el espacio sin final, Con la amor a penas